TV Códicos informa Posteriormente se realizó la solemne celebración eucarística Presida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa El cuerpo y de la sangre de Cristo La fiesta del Corpus Hace 152 años que no procesionábamos por las calles de nuestra ciudad Y hoy hemos querido que el Santísimo salga a las calles de nuestra ciudad angelopolitana Que el Santísimo salga a procesionar para bendecir a nuestras familias Para bendecir nuestros hogares, para bendecir nuestras personas El pasado 9 de junio se dio por clausurado el ciclo escolar 2016-2017 En el Seminario Palafoxiano En presencia del Arzobispo de Puebla De la licenciada Patricia Vázquez del Mercado Secretaria de Educación Pública Del presbítero licenciado Alejandro Vázquez Espinosa Rector del Seminario, entre otras personalidades 10 alumnos culminaron sus estudios de filosofía y 9 de teología Los más de 200 agentes de pastoral de la zona sur de la arquidiosis de Puebla Han tenido su segunda asamblea de zona En la parroquia de Santiago Apóstol Izúcar de Matamoros En donde el tema principal fue La dimensión humana desde el V Sino de Diosesano En el Agente de Evangelización Conferencia que estuvo impartida por el padre Andrés Torres Vicario Episcopal de Pastoral Todas las zonas pastorales de la diócesis tienen su propio dinamismo Pero sin duda que a partir de la presentación del documento conclusivo del sínodo Se puede apreciar un deseo de subirse a esta propuesta que marca el sínodo Una nueva etapa evangelizadora Y por lo mismo también el interés se va manifestando en la presencia de los presbíteros En una muy buena asistencia de laicos Cada vez más comprometidos Y en la organización que se va logrando en las comisiones Pues estamos en esa etapa de recepción del V Sino de Diosesano Y creo que la comunidad lo ha recibido con entusiasmo Y la prueba de ello pues es la cantidad de laicos con las que contamos en estas asambleas Quería primero vivir realmente una comunión sacerdotal O sea que realmente trabajemos en comunión Y segundo pues es hacer que todo aquello que nos va proponiendo el Sino de Diosesano No como norma sino como cuestiones pastorales las vayamos poniendo en práctica Los que vamos adelante tenemos que ir jalando a los que se van quedando un poquito Y a todos mis hermanos laicos que son los más entusiastas en este trabajo Pues muchas gracias que Dios siga bendiciendo el trabajo que dejan de hacer Pero el que van a hacer todavía El gobernador del estado Antonio Galifayat Encabezó la ceremonia para la revelación de las letras de oro Juan de Palafox y Mendoza en el muro del honor del congreso local Por ser considerado uno de los personajes más importantes dentro de la cultura Nueva Hispana en la Nueva España En donde también estuvo presente Monseñor Víctor Sánchez Espinosa El pasado 9 de junio durante una solemne celebración eucarística presidida por Monseñor Felipe Pozos Lorenzini Obispo auxiliar de Puebla dieron gracias a Dios por el culmen del ciclo escolar Durante esta celebración cuatro seminaristas recibieron el Ministerio del Lectorado y cuatro del Acolita Como desde hace cuatro años seminaristas del Arquidiócesis de Denver Colorado Visitan el Arquidiócesis de Puebla para realizar su apostolado de verano en la visita pastoral En nuestro diócesis en Colorado tenemos 52% hispanos Y por eso todos los servidistas tienen que aprender y hablar español antes del sacerdocio Que puedan seguir a los hispanos en nuestro diócesis en Colorado Y por eso están aquí por dos meses para aprender en la escuela, en el seminario palafoxiano primero Y después en julio van a ir en las visitas pastorales con el brazo bispo y nosotros a los otros parrocles por el Arquidiócesis de Puebla Si van a hablar con nuestros seminaristas por favor hablar más despacio y claro Porque es difícil oír, escuchar, entender, es la parte más difícil por los seminaristas Porque ellos pueden decir unas cosas pero es recibir y entender que la gente está diciendo Y a veces es difícil si están hablando demasiado rápido Pero solamente quiero decir gracias por la hospitalidad Hasta aquí el caminar de nuestra iglesia en Puebla Te invitamos a tenerte informado en nuestras redes sociales Descargar nuestra aplicación Arquidiócesis de Puebla Arquidiócesis de Puebla